¡Hola a todos! 26 de enero ya, día de sorteo exclusivo para España. Gracias a todos que nos dejaron sus comentarios y sus saludos también. Mucha alegría siempre por leer sus comentarios. Son 70, así que vamos a elegir inmediatamente al ganador o ganadora. Elegimos ganador a través de la página Sortea2 y dice ganador Dio Mantz. Dice, la verdad es que llevo muy poco tiempo en esto de los juegos de mesa y tu canal me ha ayudado a enterarme de qué va este maravilloso mundo. Muchas gracias por lo que haces y un enorme abrazo desde Cádiz. Así que Dio Mantz, muchas felicitaciones, eres el ganador del concurso. Te voy a pedir que por favor dejes un comentario en este video con esa misma cuenta, indicándome una cuenta de e-serve para poder escribirte de mejor manera y coordinar la entrega del premio. Obviamente muchas gracias a todos quienes participaron y queden atentos porque vienen más sorteos. Así que muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!